Por las cosas que te digo, no tienes que llorar Soy un poco muy celoso y perdón por tanto Soy uno que otro se fará mucho Y claro que si te buscas de bando Me voy a poner muy grave y te voy a armar un banco Tengo que cuidar lo mío y perdón si desconfío Fue así porque te amo Y claro que el mundo porque te amo Me voy a verte haciendo alegría Desde tu mano es para hacer tu vivo Mi panas y las que se vuelven sigo Yo no quiero salir contigo Y aunque voy a usar la violencia Si ese carro se acercan con él Es un delgadente, lo voy a dar en la madre Para que no te vayas Le voy a volver a molestarte Salud por el que molesto Salud por el que molesto Salud por el que molesto Ay, que puse el machín ¡Cantarles en un descanso esta noche! Sé que tengo forma de machista Si solo se me pongo preguntar a tu papá Puedes llamarme inseguro ¿O amorcito, amorcito? Ya no me escucho porque te amo y a ver si no le voy a hacer tu mano a las palas Siempre huybo minifanas y los que se amanecivos lo quieren ser contigo Ya lo que voy a usar la violencia que ese perro se está acercando a la intención de negar Te voy a dar en la madre para que no te ganaras Y volver a molestarte